¡Suscríbete al canal! 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 quien dio algunos detalles de este evento. El MocoFest es un festival que concentra motociclistas de diferentes entidades del país. Tiene una finalidad de recreación, de entretenimiento familiar, pero sobre todo de fomento de rama de ingresos en un periodo de ocupación, así como el de promoción del Estado y de la costa oaxaqueña. Este año en particular, en ediciones anteriores, suma a la ciudad de Oaxaca una actividad de bienvenida, gente que traemos rodando desde la Ciudad de México y que las pretendemos sacar con la gente del interior del Estado para reunirse con la gente del sur en la ciudad de Guadulco. Estamos hablando de un contingente total de participación arriba de las mil motocicletas de más de 17 estados de la República. Y bueno, es un festival que ofrece un marco de entretenimiento tanto de esparcimiento para la gente local como turismo. La séptima edición del MocoFest arrancará este 25 de noviembre. De las fechas y el recorrido habló el presidente organizador. Bueno, el festival inicia el 25 de noviembre desde la Ciudad de México. En diferentes puntos va a haber reunión de motoclubes e independientes en la finalidad de unificarse en la salida de la Ciudad de México en una gasolinera para que rueden todos juntos hacia Oaxaca. Estamos hablando de un contingente promedio de 200 a 300 motociclistas ya reunidos todos que reúne gente del Bajío y parte del norte del país. Esta gente se reúne aquí en la ciudad de Oaxaca con los contingentes locales y del interior del estado para rodar el día 26. En promedio estarían saliendo ya unos 350, 400 motociclistas a Huatulco desde temprano ahora, el día 26, que se unifican con la gente que viene del sur del país, que entran básicamente por el lado del Itzbo, gente de Chiapas, Campeche, Tabasco, Catán, gente que viene desde Cozumel inclusive, gente de Veracruz, Puebla, que se unifican con esta gente de la Ciudad de México. Estamos hablando de tener en Huatulco una llegada promedio de jueves de las 3 a las 6 de la tarde, abriendo una fecha nueva que no teníamos en años anteriores, en marco de que viva su bioluca cuatro días y ya no tres días que originalmente trabajábamos. El festival busca ofrecer un evento familiar, con entretenimiento sano y de sensibilización vial para la sociedad local. Además, se pretende lograr que Oaxaca y Huatulco sean reconocidos como destinos amigables y seguros para los motociclistas, comentó Ricardo Pérez Guevara. Para poder formar parte del festival, se tiene que cubrir una cuota de inscripción de 450 pesos, con lo cual se asegura la asistencia a todos los eventos y se otorga un kit biker, que cuenta con camisola, gorra, pin, parche y brazalete. 250 pesos por piloto o piloto, nos pueden encontrar en www.motofesthuatulco.com, todo junto o por Facebook en Motofest Oficial, o con suelo directamente en ricardo.motofesthuatulco.com. Estamos ahí, sobre eso. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy, que seguramente ha de tener a muchas fanáticas, pues... Pegadas al televisor. Pegadas al televisor, por supuesto. Esperemos que participen y que manden saludos. Si no, con WhatsApp, WhatsApp. Y bueno, ¿quiénes son ellos? Saludamos entonces a Héctor Preciado, jugador de Chapulineros, al igual que Juan Pablo Cosío. Así es que son dos jugadores que nos vienen a visitar hoy aquí a MBM Deportes. Y bueno, para que nos platiquen ahora sí todo lo que ha sucedido con estos chapulineros que poco a poco se están metiendo ya de lleno a lo que son los puestos de liguilla. Bueno, vamos a estar platicando durante todo el programa. Pero bueno, pues saludarlos primero y bienvenidos. Despertó el Chapulineros. Así es, despertamos. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias, Cosío. Preciado. Igual, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Sí, ya son clientes, Gustavo, ya. Jugadorazos. Sí, por supuesto, ya hemos visto que son muy buenos para la cámara. ¿A poco no, Gus? Es correcto, sí, hacen buena chamba. Y aparte van a ser conductores hoy en este gran programa. Así es que, Pablito, si gusta, pues igual... Ya bajamos las ciencias. Bueno, pues bienvenidos, de verdad. Gracias por estar en este gran programa. Nachi. Sí, por supuesto, chicos. Pues cuéntenos cómo se han sentido ahora, como dice Pablo, pues que ya resurgió Chapus y que ya están sacando la casta por Oaxaca. No, pues ahora, como platicas, estuvimos muchas jornadas, pues, fuera de los puestos de liguilla y es un gusto volver a la pelea. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad, que es ganar los últimos dos partidos que quedan, pero tenemos una gran confianza en que lo vamos a hacer. Es que, bueno, en cuanto a lo que es el grupo de la Liga Premier, bueno, son un contingente de muchos equipos. Solamente ocho pasan a lo que es la liguilla. Por porcentaje. Por porcentaje, exactamente. Bueno, y en estos momentos los Chapus están por ahí de la posición número 10, 9, ¿no? Estamos como en la posición 13. Pero los equipos de filial bajan y entonces subimos, nosotros estamos como en el 9. Exactamente. Muy cerca. Muy cerca allá de la posición que necesitan para pasar a la liguilla. Y como lo comenté, no despertó el Chapulín. ¿Ustedes a qué creen que se deban precisamente esos triunfos que han obtenido a estos momentos? Primero que nada, el esfuerzo del equipo. Pues eso es al compromiso que hemos tenido estas últimas semanas. No nos habíamos encontrado y, bueno, estamos encontrando nuestro mejor nivel en el cierre del torneo. Y eso es bueno porque podemos entrar a la liguilla en gran forma. Perfecto. ¿Pero qué nos vas a mencionar, Pablo? Bueno, pues a todos los jóvenes que quieran ingresar a la UNAM, les recomendamos que se acerquen al Colegio Nacional de Matemáticas porque ellos les ofrecen cursos de capacitación para tu examen de admisión a la UNAM. Cuentan con dos modalidades, presencial y en línea. Pueden pedir informes en Amapolas número 415, esquina con eucaliptos, aquí en la Colonia Reforma. O si bien también pueden marcar al teléfono 51-844-45. Recuerden que el CONAMAT los prepara para su ingreso a la UNAM. Ahí está, chicos, por si quieren estudiar. Ahí está la gran oportunidad. ¿Qué les parece, jóvenes? Pablo Nayeli, si nos vamos a nuestro corte. Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapos y Tigrillos de MRCI. Acompáñanos.